Solemos decir de una manera tan equivocada, como absurda, no hombre, yo nada más soy ama de casa, yo me dedico al hogar, no trabajo. Y lo decimos de una manera peyorativa, yo no sé usted si es jefe o jefa de familia que sale a trabajar, si no hay alguien en la casa, llámese esposo o esposa, que se dedican a limpiar la casa, a barrer, trapear, hacer de comer, las casas no funcionarían y se acabaría. Más allá, y no me voy a meter en ese tema de las responsabilidades que pueda tener uno y otro miembro de la familia, del trabajo que deben hacer los hijos en la comunidad, vayamos a la parte económica. Hoy el ONG nos dice, el trabajo doméstico no remunerado, es decir, las amas y los amos de casa, la gente que se dedica a estar cuidando a los niños, representan la cuarta parte del producto interno bruto, la cuarta parte de lo que producimos todos los mexicanos. Se trata de un número verdaderamente grande, que nos debe llevar a varias reflexiones. ¿Cuánto le costaría a una familia, que el papá, la mamá, el que se dedica a ser el de la casa, el que cuida, el que atiende estas responsabilidades, tuviera que tener un sueldo? Y a usted que le dice a su esposa, eres un inútil, te la pasas todo el día en la casa, pregúntese cuánto le costaría, algo que vale, para todos los mexicanos, la cuarta parte del PIB. Durante 2014, el valor económico del trabajo doméstico no remunerado fue de 4.2 billones de pesos, equivalentes al 24.2% del PIB del país. Asimismo, cada persona participó en promedio, con el equivalente a 33.382 pesos anuales por sus labores domésticas y de cuidados, siendo las mujeres las que aportaron el 74.4% en términos del valor de las actividades, mientras que los hombres aportaron el 25.6%. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.